José Miguel Cisneros Rodríguez, conocido como Medio Millón, fue declarado como rebelde por la ausencia de su representante legal a la Audiencia de Preparación de Extinción de Dominio en el juzgado especializado en San Salvador. Cuatro de sus bienes inmuebles y dos vehículos más, de los que fue despojado durante el proceso de lavado de dinero en su contra, ahora podrían pasar a poder del Estado. Quienes sí se presentaron para la audiencia fueron dos abogados que representan a terceras personas afectadas en el proceso. Mujeres que aseguran son dueñas de un vehículo y treinta manzanas de terreno confiscados. Como un tercer interesado, que no somos demandada, no vengo por una persona demandada, sino por una persona que tiene que demostrar la licitud de su vehículo para efectos de que el tribunal lo devuelva. Vamos a ofrecer ahora prueba documental, prueba testimonial para que el navista pública desfile y pueda demostrar la tenencia ilícita de ese vehículo. Actualmente Cisneros es procesado por el delito de lavado de dinero, ya que junto a su hermana y su cuñado habrían cometido el ilícito con una supuesta empresa fantasma. Además, en marzo del presente año, la entidad fiscal no logró comprobar la participación del mismo imputado en un caso de homicidio agravado en el municipio de Chalatenango, donde se le considera un cabecilla de una estructura criminal. Por ese cargo fue sobreseído de manera definitiva. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.